¿Nos podría dar la reacción que ha tenido la aprobación de la resolución? Bien, bueno, nosotros fuimos muy claros de decir que desconocemos esa resolución, realmente es una resolución sedgada, parcializada, objeto realmente de una directriz del Departamento de Estado de los Estados Unidos, encaminada a obstruir al gobierno, digamos, de Nicaragua, no solo de obstruirlo, sino que está claro que está desarrollándose un golpe de Estado y la ruptura del orden constitucional, como lo hemos dicho reiteradas veces, y se trata de eso, de una directriz del Departamento de Estado con el grupo de países de Lima, que lo que quieren es hacer acusaciones y señalamientos infundadas, ilegales e injustas contra el gobierno de Nicaragua. Canciller, sé que se lo pregunté la última vez que nos vimos acá, pero quisiera saber si a esta altura tienen algún balance de las víctimas por las protestas en Nicaragua. Sí, acuérdese que eso es proceso de investigación y que investiga la policía, investiga el Ministerio Público, investiga los tribunales de justicia. Ese proceso se va desarrollando y cada quien, cada institución, hará su información, hará lo que corresponde en su momento. Pero se habla de más de 300 muertos, el Estado debe saber al menos un aproximado de fallecidos por la protesta. Pero, por eso le digo que si investigan a diferentes instituciones, hablar de una cantidad específica un día, pues obviamente no es muy correcto, digamos. Dejemos que las autoridades competentes den la información que corresponde. Canciller, ¿qué posibilidades hay de justicia?